Se murió mi padre, aquí quise tanto Se murió mi padre, aquí quise tanto Está secuestrado, en el camposano Está secuestrado, en el camposano En el camposano, está secuestrado El dios más reinoso El pinto Eso daba pena, ganar de llorar Eso daba pena, ganar de llorar El día que a mis padres, iban a enterrar El día que a mis padres, iban a enterrar Iban a enterrar, el día que a mis padres Y no me Increíble Bueno Rafael Peralta El primo comando Y no me Oye, ese es prodigio Hola gente Hola gente Es que está llorando en estos momentos Es que está llorando en estos momentos Es en lo que llores, es de sentimiento Es en lo que llores, es de sentimiento Es en lo que llores Bueno, baby drums Bueno, campora Pero baby drums Pero vamos al swing Allá Vamos a darle una cosita para ver la cola Díselo primo Fui, 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 fui Yucan Gracias por ver el video. Bueno, queremos dar la bienvenida a Adolfo Peralta, compartiendo con nosotros, también para Hochi, el pollo y Alex en la bandería. Hochi Peralta, Adolfo Peralta, también para la uva. Adolfo se va a llevar grabado este banquete. Adolfo Peralta, entre amigos, compartiendo la música del prodigio.